Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo va la producción de Pieles, tu película para Netflix? Jope, pues va muy bien. Vengo de montar ahora, me he escapado, no sabía si me iba a dar tiempo y me he escapado y digo, jope, es que tengo que ir porque tengo muchas ganas de ver la peli y va genial. Yo creo que estamos haciendo una bomba, una bomba de destrucción masiva. Pieles, estoy muy contento con Pieles y sobre todo estoy muy contento del apoyo de Netflix, ¿no? ¿Cómo ha sido grabar con Netflix, tener su apoyo por detrás y demás? Pues ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que cuantas menos barreras haya en la parte artística, ¿sabes? Cuanto más le dejen al director, al autor, al creador hacer lo que él considera, creo que es más positivo para la película porque hay más libertad. Netflix es una plataforma que permite completamente eso y yo creo personalmente que ese es su éxito, que apuestan por la gente de verdad. ¿De qué va Pieles? Cuéntanos un poquito. Pues mira, Pieles es una película de historias cruzadas sobre personas físicamente diferentes que buscan su lugar en la sociedad. Hay muchas historias de gente mal formada, está John Cortajarena, Macarena Gómez, Carmen Machi... Entonces, a modo que las historias van evolucionando, las historias se van enlazando a medida que ellos buscan un lugar digno para la gente diferente. ¿A todos les has hecho esta transformación facial que vimos en Ana María Polvorosa? Pues a la mayoría, la verdad, sí. Tengo muchas ganas de que podáis ver las nuevas caras de los actores porque vais a tener que hacer un esfuerzo por reconocerlos, también te digo. ¿Para cuándo te gustaría a ti, no sé, verte otra vez en televisión? Pues no lo sé, la verdad es que cuando tenga que llegar. Yo creo que no hay que forzar las cosas. Yo he tenido un 2016 hasta arriba, me he hecho dos películas seguidas. El año que viene, estas dos películas que he hecho las estrenaré, una de ellas con Netflix. O sea, que cuando tenga que llegar, que llegue, pero que pueda disfrutarlo, ¿sabes? Que no tenga que compaginarlo con 20 cosas. Donde sí te hemos visto es en Paquita Salas, que te interpretabas a ti mismo. ¿Cómo fue la experiencia de Paquita, ese vorágine? Jope, pues muy bien, muy bien. La verdad es que Javi y los Javis son unos chicos talentosísimos. ¿Y por qué no vuelve Aida el reencuentro? Lo pensé. Cuando estaba viéndote lo pensé, lo pensé, lo pensé. Pues no estaría nada mal. ¿Tenéis grupo de WhatsApp? Siempre son súper polémicos los grupos de WhatsApp. Tenemos, tenemos grupo de WhatsApp. ¿Y estáis todos? Estamos todos, nos queremos muchísimo. Mira, mis compañeros de Aida son mi familia, son lo que más quiero. Adoro a todos mis compañeros con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Somos una familia. Yo les conocí con 12 años, pues imagínate. Es que a ti Aida te cambió la vida. Sí, claro, totalmente.